El presidente Juan Orlando Hernández lamentó que el liderazgo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada desconoce la capacidad del Programa Nacional de Vacunación, el cual es reconocido a nivel internacional por un trabajo de décadas en campañas exitosas de vacunación. En ese sentido, el mandatario pidió disculpar a los dirigentes del COEP. Cuando el liderazgo del COEP dice que la Secretaría de Salud no está lista, me parece que habrá que disculparlo por desconocimiento, pero lo que Honduras tiene en materia de todo un historial que le da un nivel de reconocimiento privilegiado en América Latina en materia del sistema de vacunación, ya quisieran tenerlo en otros países. Hernández señaló que el primer lote de vacunas contra el COVID-19 será recibido a finales de febrero. Es un donativo gestionado por el gobierno ante la iniciativa COVAX-GAVI que permitirá inmunizar al 20% de la población alrededor de 1.9 millones de vacunas. Los primeros en ser vacunados serán el personal en primera línea, pacientes con enfermedades de base y tercera edad. De tal forma que ya también llegamos a conclusiones de cómo seguir con algunos ensayos, cómo también robustecer el sistema de información en tiempo real para cada vacunación, para cada vacunado. De igual manera, el mecanismo de logístico, de apoyo a lo que normalmente ha tenido la Secretaría, pero también de seguridad. Yo me siento confiado, contento de lo que he visto en esta presentación y que es parte también de lo que veníamos revisando tiempo atrás. En edición, Carlos Colindres, para Canal 6, Yulisa Martínez.